Comenzamos el análisis de Ponica, jugador recientemente fichado por Iberstar. El rebote defensivo, un jugador que ayuda bastante, sobre todo basado en su físico. Vemos como normalmente suele despistarse, no suele bloquear, sino más bien, lo que decíamos, basarse en su físico para conseguir ese número de rebotes importantes. Vemos aquí un despiste y como notan, en defensa suele buscar anticiparse, sobre todo jugando en lado débil. Vemos aquí, último jugador, roba balón para salir, muy pendiente siempre de ese pase para poder robarlo y salir. Y si puede acabar anotando, pues saca provecho. También vemos aquí como en poste bajo se anticipa, haciendo que baja el balance y roba balón. Vemos aquí como también se anticipa el pase doblado y a veces ese exceso de confianza en su físico le lleva a cometer errores, como en esta situación o en esta otra, como cae en una finta, cae en una segunda finta yendo al tapón y luego en una segunda ayuda permite doblar el balón. Aquí vemos como también intenta anticipar el pase y la notan. También suele tener problemas llegando al tirador. Suele ser desbordado con facilidad. La defensa del 2x2 también a veces basado en lo mismo, en su confianza en su físico suele cometer algún error, como quedarse atrás y conceder tiros. Vemos aquí como se queda en el bloqueo y la notan con facilidad. O en esta, como no para con facilidad uno contra uno, o aquí igual, conceder pase. Pero tiene el pro de poder cambiar en los bloqueos con el 5, que se puede quedar por delante, o sobre todo cuando bloquea el 4 hacer un cambio en el bloqueo, vemos en el lado contrario como se queda. Uno de sus déficits más importantes en ataque es el bote, sobre todo en cambio de mano. Suele tener bastantes dificultades. Y sobre todo para salidas de presión no creo que ayude mucho en esas situaciones en el nuevo equipo. Es un grandísimo jugador a contraataque, de los mejores de Europa, sobre todo, como decíamos, una velocidad importante y una potencia de salto que suele acabar en mate todas las jugadas que puede. O en estas situaciones suele controlar muy bien el cuerpo para buscar el contacto y sacar o la falta o el 2x1. Vemos aquí como viene por la izquierda, recibe el balón, busca la falta y anota. O en esta tenemos a John Summers, se le queda el balón atrás y lo mismo, recibe el balón y saca la falta. En el juego sin balón, sobre todo al principio de su carrera, era mucho mejor que ahora lo usaba más. Las puertas atrás o directamente cuando mete balón al pivot, continúa en el corte. Aquí vemos como en línea de fondo, recibe de su compañero y anota lo pasado aquí, el corte sacando la falta también. Vemos aquí otro corte, mete cuerpo y saca la falta. En rebote ofensivo destaca bastante, sobre todo porque sabemos su potencial físico. Suele estar mucho yendo al rebote, ya sea a veces con éxito, a veces no, ¿no? Pero vemos aquí como en los palmeos también suele destacar, acompaña muy bien la jugada. Tiene un buen tiro exterior, pero siempre con tiempo y a pies parados. Necesita bastante tiempo para poder armar el brazo o distancia del defensor. Vemos aquí en la esquina, tiene tiempo suficiente para pensárselo y anotar. Aquí igual abre un balón y tiene bastante tiempo para anotar o aquí cambio de balón de lado y recibe y tira. Ya con bote o en salidas en indirectos le cuesta muchísimo. Suele hacer más uso de finta de tiro y salida cruzada. Vemos aquí, salida cruzada, aquí en este caso parada derecha, pero suele usarlo más hacia izquierda. Salida con bote con su mano izquierda. Doblar balón o anotar directamente. Aquí vemos como otra vez aquí para doblar. Normalmente si es parado. Después de esa finta suele hacer un step back para fintar otra vez el tiro. No suele acabar esas situaciones en tiro, sino más bien en asistencia o doblar balón y a veces con pérdida. En las situaciones de bloqueo directo tiene una buena lectura, aprovechando ese paso cruzado y no cogiendo el bloqueo, sino saliendo por un lado contrario, vemos aquí como sobre todo buscando el penetrar. Otra vez aquí le van a defender igual y coge hacia fondo, aunque en este caso para doblar, lee muy bien esa situación y aquí igual la continuación del pivot. Y sobre todo aprovecharse de los unos contra unos contra el pivot. Tiene capacidad atlética para afrontar un uno contra uno contra el interior si hay cambio. Vemos aquí sobre todo eso metiendo el cuerpo y anotando. Y al poste suele ser efectivo, sobre todo si juega en la posición de dos, con una ventaja física. Aquí vemos como lo mete y anota con cierta facilidad. Aquí igual, vemos que hay una ayuda y todo y juega por el fondo para reverso y tiro. O aquí desde poste alto, también es capaz contra los tres ya le cuesta un poco más. Aquí vemos como contra un dos es capaz de sacar sobre todo en el choque, solo buscar el choque. Y ya contra jugadores más físicos, más altos, le cuesta bastante que lleguemos contra Abramo. Lo veremos dos veces esta situación y esta segunda situación que hay una ayuda y le cuesta más.